¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog pospartido. Real Sporting de Gijón 0, Oviedo 1, derrota contra el equipo de la capital en el derbi asturiano. Y es lo que hay, nos metieron un gol en el minuto 5 y listo, se acabó el partido. En fin, tenemos aún las opciones de estar en playoff, tenemos aún el equipo metido arriba, sí que es cierto que ganó Girona, sí que es cierto que estamos dejando pasar muchos trenes porque perdimos contra Tenerife, perdimos contra Mirandés, perdimos este fin de semana y cada vez queden menos jornades y los equipos van sumando y van acercándose y va la cosa poniéndose un pelín peligrosa. Entonces, quiero hacer un pequeño ejercicio de reflexión o de pensar un poco de dónde venimos y a dónde vamos o a dónde queremos ir. El Sporting, el objetivo, evidentemente en verano era la permanencia, ¿de acuerdo? El objetivo, pum, ponemos el check verde, está completado, el equipo no va a bajar. El equipo ya, evidentemente, tiene asegurado un puesto en fútbol profesional la próxima temporada, ¿vale? No vamos a hacernos un Deportivo de la Coruña ni nada similar, no vamos a hacernos un Racing de Santander, no vamos a bajar, ¿vale? No vamos a entrar en el fútbol amateur, no vamos a hacer eso, ¿vale? Eso ya está ahora mismo preparado, ¿vale? Tenemos el equipo un año más en fútbol profesional. De acuerdo, Gallego, ¿el objetivo era ese? Sí, ¿lo cumpliste? Sí, perfecto. No sé si tendrás prima por objetivos y la permanencia era uno de ellos, pero en ese caso ya lo tienes hecho. Ahora bien, tenemos una temporada muy ilusionante en la cual un equipín, pues hecho con jugadores de aquí, hecho con gente de la casa, con los Grajera, con los Pedro, con los Manu, con los Javi Fuego, con gente que siente los colores y quedamos en playoff. Y no sé yo hasta qué punto vamos a conseguir, perdiendo todos los partidos, mantenernos en playoff. Porque hoy perdió Mallorca con Castellón, porque van pasando cosas que nos favorecen, entre comillas. Pero si tú no ganes, pues ellos no van a perder siempre, ¿vale? Y una estadística pura. Entonces ahora mismo nos quedan siete partidos. ¿Qué queremos, Gallego? Yo pregunto, ¿qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, bueno, pues ya llegamos hasta aquí, voy a seguir tirando de Saúl y Marvaliente y voy a ver qué cojones pasa sin jugar una puta mierda de fútbol, eso sí, con un 70% de posesión, pasándonosla entre los centrales. Si el objetivo es así, escúchame, perfecto. Oye, que queremos probar jugadores y queremos, pues coño, a ver si podemos en casqueta y un año en masa a Marvaliente, a ver si podemos quedarnos con Saúl. Si es así el objetivo, te banco. Pero déjanoslo claro. Tardé un poco más en hacer el pospartido, precisamente porque quería escuchar la rueda de prensa de Gallego. Quería saber qué piensa el entrenador, o al menos, bueno, no lo que piensa, ¿no? Porque supongo que pensará otra cosa completamente diferente de la que diga en rueda de prensa, lo que pasa que políticamente correcto no queda. Me gustaría incluso que algún jugador del equipo y diese mi teléfono a Gallego y me llamara y me contara. Que no voy a decir nada, ¿sabes? Yo solo quiero que me lo diga a mí, para yo estar tranquilo. A mí llámame Gallego y a Lope. Mira, yo, escucha, en rueda de prensa digo esto, pero en realidad pasa esto, ¿vale? No tenemos equipo, el equipo está desfondado, no sé, tengo presiones porque tienen que jugar a estos jugadores. No sé, que me cuente la puta realidad, porque es que a mí me toca la polla, me toca los cojones, hacerme ilusiones o pensar que algo puede pasar en realidad cuando realmente, pues el equipo, pues oye, está demostrando ahora mismo que no. Y son muchas carencias, ¿eh? Porque no digas tú, no, Lope, mira, es que, escucha, tiraste 35 veces a puerta, 5 palos, el portero de ellos, el champague, si o como se llama el portero de Oviedo, pues parólo todo, ¿vale? Parólo todo. Joder, pues espectacular, ¿vale? Pues oye, mira, escucha, ¿qué quisiste que te diga, Gallego? Hiciste todo lo posible, pero es que a puerta que tiraste, un tiro de mano, un remate de Pablo Pérez que era falta en ataque, un tiro de Aitor que sacó el arriba, ese sí que no sabe ni cómo cojones lo hizo, y algo más, tira esta puerta. Yuka no tuvo ninguna, no generes ni una puta ocasión al pichichi. Si me podéis decirles ocasiones del Sporting abajo en comentarios, yo encantado, ¿vale? Por eso me gustaría saber realmente lo que piensa Gallego, porque yo creo que en rueda de prensa sí que lleve verdad, que lleve muy correcto, yo entiendo que no puedes mojarte... Para eso estaba preciado y pocos más. Preciado alguna vez a Belardo, pero pocos más, ¿no? Hay que tener unos buenos cojones para ponerte en rueda de prensa y pum, ¿sabes? Decir ahí, oye, mira, hoy hice una puta mierda, hoy hice una mierda de lectura de alineación, una puta mierda de lectura de partido, y hoy el equipo pues palmó por culpa mía, ¿vale? Porque puedes decirlo, porque puedes asumir que Saúl no tapa jugar en este equipo, que lo estás viendo, tienes a Pablín, que se mea y se caga en él, tienes a Marvaliente, que lo mismo, metístelo a calzador, sentaste a un Borja López que está haciendo una temporada muy, muy decente, y de nuevo, otra vez, Marvaliente, pues vamos a echar la culpa en un... Vamos a dividir la culpa en tres rangos, ¿vale? En el gol. Saúl, que, bueno, Saúl es que el segundo gol que falla Nahuel completamente solo, huye culpa de Saúl también, porque va a la marca de Marvaliente, cuando Marvaliente ya está con un pavo, mientras tanto el otro entra y por la espalda ni se entera, el pavo sí, yo creo que se fuma tremendos de flys, antes de jugar un partido se fuma tremendo canutal, porque es que no tiene ningún tipo de sentido, lo que hace muchas veces, pero bueno, supongo que es muy importante que juegue mucho más un jugador cediu en el tu equipo, juegue un chaval de la puta cantera tuya y que se fogue, porque claro, tiene ficha B y la ficha B, cómeme la pona. Que juegue Campuzano hoy, si alguien me puede explicar por qué juega Campuzano, un tío que viene de estar lesionado, sin ritmo, sin minutos, yo qué sé, el partido anterior jugó 10 minutinos, tuvo buenas sensaciones, no, titular, con dos cojones, pum, minuto 30 lesionado, minuto 40, no sé qué minuto era, ya gastes una ventana de cambios, que aparte lleves perdiendo, y no es capaz de ver que el equipo no está jugando una puta mierda y metes también a Pablo Pérez, metes a Pablo Pérez, que debió de tocar cuatro balones, Pablo Pérez, porque el equipo no jugó a nada, que tampoco te voy a decir que sea yo entrenador de grado 3, pero me cago en Dios, estás viendo que el equipo no juega una puta mierda, pues coges, oye, si no es Campuzano, qué mala suerte, fuiste tú, tú pusiste tú el titular, bueno, vale, pues oye, voy a hacer una cosa, voy a quitar a Manu de la banda, que lo estoy desaprovechando, porque parezco medio gilipollas, y tengo al mejor jugador apegado a la banda desaprovechándolo al 100%, cuando era el único que cuando tenía el balón en los pies parecía que se podía hacer algo, que de hecho debió ser el único que tiró a puerta, e hizo que el portero de ellos medio se estirara en una puta jugada, pero no, voy a tirarlo a la banda para que así, de esa forma, el rival te tranquilísimo, y no tenga ningún tipo de preocupación en la zona de tres cuartos, Yuka no tenga ni un puto balón filtrado entre la defensa, y voy a meter a Pablo Pérez para seguir jugando la puta misma mierda de siempre, con Aitor, que siempre toma las putas decisiones mal, no, 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 no voy a probar a meter a Manu en la media punta, bascular a Aitor a una banda, coger, meter a Gaspio, meter a Ijumic, abrir un poco el campo, porque los laterales que tengo, Bogdan y Saúl, no son ofensivos, porque los ofensivos que son Guille y Pablín están en el banquillo, no, voy a seguir haciendo lo mismo, y viendo cómo sigo sin hacer una puta mierda de peligro al equipo rival, ¿entiendes? Gallego, me cago hasta en la puta que lo parió, que no soy yo el que tenga título y el que está cobrando no sé cuántos millones por estar entrenando en el equipo, que lo estoy viendo desde la puta televisión, ¿entiendes? y no estoy toda la puta semana con ellos, ¿vale? Entonces no lo sé, a lo mejor que yo estoy medio loco, o que la gente con la que hablo también está medio loca, pero es que lo vemos unos cuantos, no es que lo veo solo, ¿entiendes? Pero bueno, yo lo caí, yo lo caí, yo lo caí, entonces, pues a lo mejor, quería comentaros un poco por encima. En fin, tampoco quiero hacer mucho más, es que el equipo hoy no compitió, volvemos a lo mismo de los mismos derbis, lo mismo, un equipo que sale y compite, que en una jugada random te mete un gol y que no pasa ningún tipo de apuro, porque el Oviedo jugó muy tranquilo, el Oviedo jugó tranquilísimo, el Oviedo chill, chill, si no se pegaron ni patás, joder, no hubo ni una puta tangana, nadie metió una patá, nadie metió una hostia, nadie, nadie, nadie me cago en Dios y está ardiendo la sangre por dentro cuando te están ganando, en tu puto estadio. Pero bueno, Javi Fuego hoy, lo de Javi Fuego demencial también, espectacular, pero es que luego entra Garajera y creo que no debió de dar dos pases Garajera, el provechaval, ¿entiendes? Que estamos tirando poco a poco, semana a semana, una oportunidad muy guapa, ya no te digo de subir, me cago en la puta que lo parió, ya no te digo de subir, dígote de entrar en un playoff y luego ahí ya que pase lo que tenga que pasar, que te enganche un Almería y te revienta, pues, ¿qué vas a hacer? Si es lo normal, tiene mucha más pasta, tiene muchos mejores jugadores que tú, a priori, que te enganche a un Leganés que hay un recién descendido, pues, ¿qué vas a hacer, joder? Pero es que resulta que contra esos equipos fuiste compitiendo a lo largo del año, contra los que estás pecheando y contra los Tenerife, contra los Mirandés, contra el Oviedo, pechés contra el Oviedo, pechés contra el Castellón, contra un Sabadell por ahí, ¿qué cojones? Por eso os digo que necesito un poco eso, ubícame ahora mismo, porque yo ahora, y quiero trasladar esta pregunta a todos vosotros, no sé si ver al equipo en playoff. Con la sensación que tengo de los últimos tres partidos, que ahora vamos creo que a Zaragoza, luego vamos contra Leganés, dos partidos seguidos fuera, todavía nos queda Almería, no sé si nos queda Girona, si no me equivoco también, bueno, sí que nos queda también Lugo, que están pasándoles un poco putes, es que yo ahora mismo, tío, no sé qué te decir, ¿tú quieres que te diga que sí, que yo veo el equipo en playoff? Puedo decírtelo, hacer una rueda de prensa a lo gallego, no, yo, mira, escucha, intento ser lo más sincero y transparente que puedo con vosotros, de verdad os lo digo, ¿eh? Esto y yo como cuando dijeron, ah, no, ya acabó el COVID, hizo la 2, ya la nueva normalidad, y otra hostia en la puta cara, pues estábamos viendo como un equipo iba pum, pum, sacando partidinos, sacando partidinos, jugando bien, pam, pim, estoy viendo la puta oscuridad, supongo que será que después de perder un partido, a lo mejor con perspectiva, de aquí a 2 o 3 o 4 o 5 días, pues veré otra historia, pero ahora mismo veo muy oscuro, es que no generaste peligro, no competiste, cojones, es que la palabra ye que no competiste, coño, no sé, no sé, a lo mejor ye cosa mía nada más, a lo mejor tú estás viendo otra historia, y estás diciendo, este chaval está desvariando, hicimos un partidazo, y lo que pasa es que tuvimos mala suerte de encajar en el minuto 5, que, por Dios, que se analice ese gol, porque es que Mariño hizo un paradón también, bueno, un paradón entre comillas, vamos a decirlo, a un tiru de ellos, es que el peligro llevaron lueyos realmente, tuvieron el gol, jugada random, como tú quieras llamarlo, gol, que para encima márcate un pavo, es que para encima somos unos pargueras, el pavo es el que marca el gol, el finlandese, pero si el pavo deben de llevar queriendo Chalu tres años del equipo, deben de llevar tres años queriendo Chalu, pues si el pavo acaba de renovar otros cuatro temporales, porque metió el gol al Sporting y eso ye insta renovación, ¿sabes? Y ahí automático, pum, objetivos, oye, metes un gol al Sporting, firmes aquí tres años más, ese, por ejemplo, el zanahorio el otro día, el otro día, bueno, el otro derbi, metieron los dos goles, meten los goles jugadores random, de lo viejo, que no tiene ningún tipo de sentido, ya sí, finlandeses, tío, oíste, pum, tú feliz, ya tengo el meme, en Twitter es y de que sal riendo, la cueva, ya lo vi como 700.000 veces, tengo el Twitter hasta la polla de jabalís ya, ¿sabes lo que te digo? Voy a tener que sacarles bellotes, no tengo bellotes pa' todos, chaval, no doy abasto a repartir bellota hoy en Twitter, cago en Dios, siete jotas, te saco ahí, jamones de siete jotas, de la pila bellota que estoy tirando, me cago en la puta que lo parió, espectacular, toda la puta semana, con todos los que hablo de los viejos, hostias, que vamos a bajar, cago en la puta que lo parió, no sé qué, no sé cuánto, alopitillo, el derbi, vais ganarnos, pum, cero uno, ¿no? Al hijo tonto, me cago en Dios, siempre sacando los castañes del fuego y dando la permanencia, ya pasó no sé cuándo, lo mismo, venía, vamos a bajar la segunda beca, cago en Dios, pum, gané el Sporting, somos, somos una puta medicina, tío, somos una, somos su vacuna de, del coronavirus, somos nosotros, hostia tío, estoy aquí con el puto coronavirus, toma, vacuna Sportingista, que significa regalate tres puntos pa' que dejes de hacerle gilipollas, empecemos eso, joder, ¿sí o no? Es que, no sé, pero bueno. Otra derrota, en otro derbi, ahora me toca capear aquí a toda la jabalada, lo que hablamos y que siga la vida, y que siga la vida. Ellos jueguen la semana que viene porque ya vienen los próximos partidos contra el Girona, con lo cual entiendo que contra el Girona ellos sudará toda la polla, dejaránse incluso perder pa' que no, pa' que nos jodan a nosotros porque encima contra el Girona, si ellos pierden, joden al Sporting porque el Girona aprita al Sporting. Entonces ahora, como ya sacaron estos tres puntos, dicen, va, pues tenemos margen porque los de abajo también están haciendo la del pecho frío y van a sudar de todo, ¿entiendes? Pues bueno, mañana nos vemos en directo en Twitch. Hoy en Twitch, la verdad que muchísimas gracias porque fuimos una pila gente de la hostia. Se nota que ya de ahí evidentemente entraría en un mogollón de ellos. Fuimos en un pico, creo que fuimos más de 600 espectadores en Twitch, lo cual está muy bien, la verdad, porque habiendo esto de Marbella Vais y toda la historia, siendo un partido de segunda y toda la pesca, creo que hay unos números bastante de puta madre. Y nada, que mañana directo en Twitch y seguimos. Es que no hay más. ¿Qué más queréis que os diga? Es que no hay más que analizar del partido. Cuco Ciganda se chingó a Gallego en lo táctico, luego con los cambios Gallego sigue en su línea de ni puta ideísmo, no cambia nada, no hace nada revulsivo, no hace nada que te pueda dar un punch diferente, no varíes nada en el sistema, sigues empeñado en los Valiente, en los Saúl, tienes que poner a tu primo Campuzano que vete tú a saber ahora lesionos otra vez, pues no sé, igual con suerte si entramos en playoff, igual tapa el playoff, ¿sabes? Con suerte, el fichajazo de invierno. Es que somos la hostia, macho, podemos fichar a tres jugadores al año, uno y la cesión de Chumi que ni juega ni se espere que juegue, otro y la cesión de Saúl que está jugando para tapar a Pablin y otro y el Campuzano que viene lesionado. Dios rico, que yo no te digo nada, que tienes un papelón de la Virgen contra lo que te dejo aquí Torrecilla y viendo como tal equipo no te puedo decir más que bajarte los pantalones que te como los huevos, pero cajón Dios, no sé, que no se lesione Yuca porque si no, a ver quién me tengo les aquí. Que eso, peña, que un saludo a todos, un abrazo, como se merece porque ya sabemos que en la vuestra temporada pasa por salvar la categoría y ganar al Sporting, entiendo que estéis muy contentos y que ya podáis ir a encenderles fuentes y todo eso que hacéis por ahí por Oviedo y nada, pues nosotros a seguir y a ver qué pasa la semana que viene, a ver con qué nos sorprenden. Esperemos volver a la senda de la victoria o el empate al menos en algún momento porque 3 de 3 en derrotes, pica, pica un poco ya, pica un poco, pero bueno, venga, vamos a ser optimistas y vamos a pensar que esto va a ser un punto de inflexión para que de aquí en adelante el equipo tire, ¿vale? Venga, un abrazo, chao. Chao,